Cephyro es una empresa que fabrica e instala mega ventiladores para grandes superficies, pueden ser guarderías, pueden ser astilleros, grandes industrias con dimensiones enormes. Así que en esta nota te vamos a mostrar de qué se trata y todos sus productos. Mirá. Cephyro es el único ventilador gigante fabricado en Argentina, el cual está en cuatro modelos que son 3,60 m, que es el que tenemos instalado acá en Toyota Panamericana, sigue el de 4,90 m, 6,10 m y 7,30 m de diámetro en su versión más grande, de los cuales los dos primeros funcionan con 1,5 HP y los otros dos más grandes funcionan con 2 HP solamente. Estos ventiladores podemos colocarlos en guarderías, podemos colocarlos en astilleros, podemos colocarlos en lugares donde hay animales, graneros, aras, hay establos, hay una infinidad de lugares donde se pueda colocar. Toyota Panamericana está certificada bajo el programa Eco Concesionario, lo que estuvo impulsado a reducir el consumo de energía eléctrica y la utilización de energías no renovables. Y en esa búsqueda de reducir el consumo de energía fue que tomamos la decisión de instalar el ventilador Cephyro para eliminar el uso de ventiladores comunes, de pared, que nos genera mucho consumo y mucho ruido dentro del taller. Y por sobre todo, que también fue una sorpresa para nosotros, poder utilizarlo en el invierno para poder aprovechar el aire caliente que está en la parte superior del taller, traerla hacia abajo y hacer que el lugar de trabajo sea confortable. Cubrimos desde 600 metros cuadrados como máximo, en su medida más chica, hasta 1.500 metros cuadrados en su medida más grande. Es que con este ventilador podemos lograr tener con muy baja potencia lo que tendríamos que reemplazar con varios equipos tradicionales de pared. Un dato importante para destacar es que un ventilador de Cephyro de 7 metros 30 cubre lo mismo que si tuviéramos alrededor de 30 ventiladores de ménsula colocados. La instalación es sumamente sencilla, no requiere de mano de obra especializada, viene con un manual el cual está descripto absolutamente todo y en lo que respecta al mantenimiento, prácticamente es mantenimiento cero. Una ventaja que también tenemos que poner o que tenemos que destacar es el repuesto del ventilador. Tenemos repuesto de por vida. Los motoreductores son nacionales, o sea, son importados, pero con representación nacional. Dentro de las 48 horas nosotros tenemos el problema resuelto. Si tuviéramos un equipo similar importado tendríamos que hacer una exportación temporal y hacer una importación definitiva con un tiempo que eso demanda en el orden de dos o tres meses. Nosotros estamos hablando de muy poco tiempo para desarmar, arreglar y volver a colocar. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.